¡Postón! Tranquilo, Eddie, temo que sufriste de alucinaciones por todo lo que te cayó en la cabezota. ¡¿Quién quiere caramelos?! ¡Caramelos! ¡Ven, ven, chico y un papito! ¡Sabe eso! ¡Ah, yo no quiero madurar! Parece que desvalías otra vez, Eddie. Nos estabas contando la verdadera historia de la llorona y dijiste que fue horrible. ¡Ay, cómo se llamaba mi pescado favorito! Ah, creo que... creo que verano. ¿Sólo eran historias, cosas del pasado? ¡Sí, somos viejos! Bueno, hasta aquí llegó el juego de la UCA. ¡Ay, me acabo de acordar de algo bueno! ¡Ah, déjame ese dedo, por favor! ¡Esa tonta broma es más vieja que nosotros, Ed! ¿Por qué no maduras, Arrug, en dos patas? ¡Pero quiero seguir siendo un niño! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!